Más de 200 condecoraciones, miles de plazas y calles con su nombre, y un balance trágico aproximado de 50.000 asesinatos, describen en pocas palabras a Rafael Leónidas Trujillo Molina, el dictador que a lo largo de 31 años gobernó a golpe de prisión, represión y muerte la República Dominica. Su abuelo paterno fue un oficial de la policía secreta española, que durante los cuatro años de anexión de Santo Domingo a España, prestó servicio en la isla, y en el año 1865, lo enviaron a Cuba, donde fue ascendiendo hasta ocupar el cargo de jefe superior de la policía de la Habana, función que desempeñaba cuando los patriotas cubanos lograron su libertad en 1898. Entonces regresó a España. El capitán José Trujillo Monagas dejó en la población dominicana de San Cristóbal un hijo, Pepito, nacido en el año 1865 con la joven Silveria Valdés, de familia criolla. Con la raba materna, el abuelo de Trujillo es un dominicano, Pedro Molina, y la abuela era Luisa Ercina Chevalier, hija de haitianos. Los padres de esta fueron Dilleta Chevalier, llegada a Santo Domingo en los días de la ocupación haitiana con su esposo teniente del ejército y otro oficial haitiano llamado Torín Carrier. El matrimonio Molina Chevalier procreó una hija, Altagracia Julia Molina, en el año 1865. Veinte años más tarde, José Trujillo Valdés y Julia Molina se casaban en San Cristóbal. Era el año 1885. Tuvieron siete hijos, Virgilio, Rafael Leónidas, Aníbal Julio, José Arismendi, Romeo, Pedro y Héctor Bienvenido, y cuatro hijas, Marina, Julieta, Nieves, Luisa y Japonesa. Rafael Leónida nació el 24 de octubre de 1891, para gran desgracia de esta nación. En su adolescencia, Trujillo trabajó unos meses como telegrafista, pero enseguida sintonizó con aquel ambiente caótico, y durante varios años se enroló en la banda 42 de jóvenes delincuentes, liderada por su hermano José. Sus delitos eran variados, falsificaban cheques, cometían asaltos en negocios y casas particulares, e imitaban a los cuatreros que aparecían en los westerns robando ganado en las aldeas, en muchas ocasiones con violencia. Trujillo fue encarcelado algunos meses. Hasta 1918, no se le conoció otro oficio. Cuando salió de prisión, se incorporó a la Guardia Nacional, que los norteamericanos, que ocuparon el país de 1916 a 1924, habían creado para intentar restablecer el orden público. Y a partir de ese momento, su carrera fue fulgurante. Está de más decir que, Trujillo llegó al poder en el año 1930, derramando sangre por doquier, traicionando y torturando a todo el que se le opusiera, exterminando familia completa, inclusive niños y mujeres embarazadas. Pero bueno, este podría ser otro tema para otro video. La fortuna de Trujillo está basada en un inventario detallado, hecho por el jefe o encargado de la llamada Oficina Particular del Generalísimo, el licenciado Tirso E. Rivera J., al morir el 30 de mayo de 1961, y recogido por el profesor Juan Bosch en su libro, La Fortuna de Trujillo, publicado en el año 1985. Según el informe, Trujillo tenía en la República Dominicana bienes a su nombre por valor de $55.110.728.28, en inversiones y dinero que le debían $69.342.176.87, y a nombre de su esposa María Martínez, $24.358.124.60, lo que sumaba un total de $148.811.029.75. ¿Pero era ese el monto de toda la fortuna de Trujillo? Claro que no. Trujillo tenía dinero en un banco suizo, o tal vez en más de uno, por una cantidad mayor que esa. Y sigue diciendo el profesor Juan Bosch, que en junio de 1954, mientras el dictador se hallaba en Madrid, su señora envió a Suiza, para ser depositada a su nombre, una cantidad de dólares que pasaba de los 100 millones. Lo que el profesor supo más adelante, y de fuente que consideró muy fidedigna, que la cantidad de dólares enviada a Suiza finalmente, llegó a la friolera suma de $150 millones. También Trujillo tenía en el país y en el extranjero, dinero depositado a nombre de Ramfis, Radamés y Angelita. Lo mismo que poseía millonarias inversiones en acciones y bonos que estaban a nombre de sus hijos, y otras que estaban a nombre de terceros, y que se hallaban en poder de su hijo mimado, Ramfis. Trujillo utilizaba el método de adquirir propiedades, fincas y negocios lucrativos, a precios bajísimos, y con esto, los sectores de la clase alta e inversionistas se aterrorizaban cuando Trujillo se interesaba en alguna de sus propiedades. De estas y otras maneras, Trujillo se adueñaba de todo, y veía a la República Dominicana básicamente como un feudo privado, suyo y de su familia. Trujillo y su familia amasaron una enorme riqueza. Adquirió propiedades incluyendo tierras canaderas a gran escala y entró en producción de carne y leche. Las operaciones pronto evolucionaron hacia el monopolio. Otras industrias eran de sal, azúcar, tabaco, madera y lotería. Ya en 1937, el ingreso anual de Trujillo era de aproximadamente 1,5 millones de dólares. Para 1940, ya se había adueñado de la mayoría de las empresas dominicanas, creando un monopolio en el país, y para 1960, poseía el 60% de la industria azucarera dominicana, acumulando una fortuna personal de 800 millones de dólares, lo cual lo colocó entre los seis hombres más ricos del mundo. En el momento de su muerte, en el país había más de 111 empresas de su propiedad. Finalmente, Bosch asegura que en toda la historia del país, nadie soñó acercarse siquiera a ser dueño de una fortuna tan gigantesca, y eso, que esa suma era sólo una parte del fabuloso tesoro de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.